Un trabajo que hay que leerlo, que también hay que conocer, como que era dramaturga también, diarista. Un trabajo que hay que leerlo, que también hay que leerlo. Un trabajo que hay que leerlo, que también hay que leerlo, que también hay que leerlo. Porque llegar a las 16 versiones de un evento popular, totalmente abierto al público, al público que no tiene acceso a las salas de teatro. Cuadre, Cuachupita, Los Guandules, Villamellas, son la gente que ha estado visitando el Narciso González cada noche. es un reto es un reto realmente y ese reto no había manera de lograrlo sin el apoyo de gente como ustedes gente valiosa extraordinaria al más alto nivel del teatro dominicano Yaguchi acaba de hablar de los maestros que nos han honrado con estar con nosotros y la verdad que eso a nosotros nos tiene de la realidad y yo solamente lo que se me ocurre es hacer en esta oportunidad como dos o tres anécdotas en este sitio donde yo estoy parado ahora no recuerdo en que año hicimos una versión del festival mayor teatro y la hicimos en junio ese año fue que decidimos que no podíamos hacer mayor teatro en mayo cuando hubiese elección aquí estábamos calamados con telas de bochis inventó blancas y un escenario inventado porque no conseguimos teatro y no conseguimos donde es el festival hicimos aquí donde yo estoy ahora y dijeron mayo teatro en mayo de elecciones no va y así fue les recordaba en el en Villahuana en la casa de los clubes todavía no teníamos en la Cisio González todavía en la Cisio González tenía otra otra dimensión la hacíamos en la casa de los clubes y ahí venían las provincias y venían todo el club y aquí está Víctor Vidal representando a Giovanni Cruz y recuerdo que Giovanni Cruz se presentó allí allí en ese sitio en la casa de los clubes una obra que él tenía que hacía cinco personajes quíntuples quíntuples Giovanni Cruz fue allí lo más humilde del mundo y hizo su quíntuples para la gente de Guadalajara y de Aguas y de Guadalajara y de Guadalajara y eso nosotros lo conservamos aquí dentro ese aporte al festival más reciente un festival iba a comenzar un poco tarde porque la actriz no llegaba y donde está Elvira llamen a Elvira y que pasa con Elvira una mujer que cumple Dios mío ya va a media hora y fue a comiense el festival el día estaba al lado de nosotros con una cosa hasta aquí en plena pandemia y nadie sabía donde estaba Elvira estaba ahí desde un anito pero hace rato ella llegó humilde tranquila y se sentó a esperar son cosas como tan bonitas como tan hermosas que uno no tiene más que agradecirlos es un programa de educación para pacientes con cáncer porque lo que queremos en el instituto es que no solamente el paciente con cáncer vaya a recibir quimioterapia radioterapia sin guía y que sea como tengo un diagnóstico de cáncer llegue a la casa el terror sino que a través de la educación cuando le presenté esa propuesta a la directora en ese tiempo entendía que la calidad de vida del paciente con cáncer iba a mejorar y han pasado los sueños y algunos componentes se le han ido agregando y hace un año y medio que se agregó el componente del teatro al cual cuando el señor Alejo se me presenta en mi oficina me habla de la propuesta yo realmente todo el que vaya a querer aportar al programa yo le voy a decir que sí y bueno como que me dio un poco de temor y el temor estaba en que uno de los efectos colaterales de los tratamientos del cáncer específicamente la quimioterapia es a nivel cognitivo o sea la memoria se afecta la memoria